En el Perú entero, Panamericana Televisión. Esta noche, en Los Sábados, en 24 horas, elementos del Ministerio del Interior una vez más agredieron sin contemplaciones a los periodistas que acudieron al Palacio de Justicia. Trataron de impedir la entrevista al funcionario de ese ministerio, General Gastelú, quien dirigió el censurado operativo en el Banco Vice. Un terrorista muerto y otro capturado fue el saldo de un atentado contra un grifo en la urbanización Fiori. Detenido tenía propaganda el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fueron sepultados en Puno los restos de Luis Dueñas, el asesinado alcalde. Ante una enorme muchedumbre, el alcalde de Lima denunció la falta de protección policial que padecen los burgomaestres del país. La Federación de Choferes, sector de Hernán Chang, reiteró que el lunes habrá un paro de los transportistas. En Francia, un accidente de magnitud pocas veces vista. Decenas de vehículos colisionaron cuando sus conductores y familiares se dirigían en plan de vacaciones. Y como todos los sábados, el espectáculo de la imagen y el sonido, palabras y hechos, con el resumen de la semana. Estas y otras son las noticias en Los Sábados en 24 Horas. Con Humberto Martínez Morosini. Zenaida Solís. Buenas noches. Los periodistas fueron nuevamente maltratados hoy por elementos del Ministerio del Interior. En esta oportunidad fue al tratar de impedir que los hombres de prensa entrevistaran a un funcionario de ese portafolio, el general Víctor Raúl Gastelú, quien acudió al 43 juzgado de instrucción para declarar sobre los sucesos. Gracias. Gracias.